Caos vehicular en la Ciudad de México. La megalópolis de más de 20 millones de habitantes quedó paralizada el lunes por el bloqueo de importantes avenidas en una manifestación de taxistas contra las aplicaciones de transporte como Uber o Didi. Los ingresos a nosotros nos han disminuido en un 70 por ciento, literal. Hay que sacar gasolina, hay que sacar cuenta, hay que sacar para la casa de uno. Los taxistas denuncian que los automóviles particulares que utilizan aplicaciones de transporte privado no requieren pagar una concesión para prestar el servicio, como ocurre con los taxis normales. Señalan que el pago de los trámites para operar un taxi puede ascender a unos 5.100 dólares, al incluir licencia, placas y una revisión que hacen las autoridades del vehículo anualmente. Porque no cuentan con un seguro, no cuentan con una concesión, que nosotros sí estamos legalmente legalizados, pagamos impuestos, una licencia. Las protestas abarcan varios puntos de la ciudad y generaron caos vehicular en zonas como el Vital Paseo de la Reforma, el Aeropuerto Internacional de la Capital y Santa Fe, un área en la que trabajan miles de personas en diversos corporativos. La alcaldesa de la ciudad, la izquierdista Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que se ha reunido con los líderes de los manifestantes, e informó que ya está lista la primera fase de una aplicación para los taxistas, similar a la que utilizan Uber y otros servicios parecidos. En abril de este año, el gobierno de la capital mexicana instauró una licencia para quienes manejan a través de las aplicaciones, así como una revisión física y mecánica de los vehículos, como la que tienen que pasar cada año los taxis.